Vive la experiencia de un concepto que marca la diferencia ¿Qué me vas a abandonar? Pues vete No te voy a detener, Yolita Diariamente te la pasas fuerte y esa maña nunca se te quita Te la pasas borrachita, Yola, la maña no se te quita Yola, cuando yo te conocí Yola, no pensé que eras así Yola, te la pasas borrachita Yola, la maña no se te quita Cuando yo te conocí, mi Yola No pensé que eras así, mi Yola Que me vas a abandonar, que no vas a regresar Ojalá que sea verdad, mi Yola Que me vas a abandonar, que no vas a regresar Ojalá que sea verdad, mi Yola Te la pasas borrachita, mi Yola La mañana se te quita, mi Yola Cuando yo te conocí, mi Yola No pensé que eras así, mi Yola Te la pasas borrachita, mi Yola La mañana se te quita, mi Yola Cuando yo te conocí, mi Yola No pensé que eras así, mi Yola ¡Oye, Pablo! ¿Qué me vas a abandonar? Pues vete No te voy a detener, Yolita Diariamente te la pasas, cueta ¿Qué me vas a abandonar, que no vas a regresar? Ojalá que sea verdad, mi Yola Mi Yola Te la pasas borrachita, mi Yola La mañana se te quita, mi Yola Cuando yo te conocí, mi Yola No pensé que eras así, mi Yola Te la pasas borrachita, mi Yola La mañana se te quita, mi Yola Cuando yo te conocí, mi Yola No pensé que eras así, mi Yola Nadia Castilla González Nadia Castilla González Nadia Castilla González Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo